Y desde el estado de Chiapas, el maestro Rodrigo Mina Esta canción que yo escribo es para una bella güerita Esta canción que yo escribo es para una bella güerita Una güerita bonita, muy bonita y trompudita Una güerita bonita, muy bonita y bien chatita Una güerita bonita, muy bonita y trompudita Una güerita bonita, muy bonita y bien chatita Es una hermosa mujer, muy bonita y chatita Es una hermosa mujer, muy bonita y trompudita Y lo que a mi me gusta es su bonita trompita De un gesto que me hizo yo le puse trompudita De otro gesto que me hizo yo le puse mi chatita Conjugando los dos nombres Si oye más bonito decirle... ¿Cómo? Trompichata, trompichata... Trompichata, trompichata, trompichata... Ay que bonito lo baila, ay que bonito lo goza Ay que bonito lo baila, ay que bonito lo goza La trompichata tiene un ritmo cadente Trompichata bella y hermosa, trompichata eres muy bonita Trompichata bella y hermosa, trompichata eres muy bonita Muy bonita esa trompichata que me hace mi güerita Muy bonita esa trompichata que me hace mi güerita Y es que Rodrigo Mina, esta encantado con su trompichata Si señor Esta canción que yo escribo es para una bella güerita Esta canción que yo escribo es para una bella güerita Una güerita bonita, muy bonita y trompudita Una güerita bonita, muy bonita y bien chatita Una güerita bonita, muy bonita y bien chatita Es una hermosa mujer, muy bonita y chatita Es una hermosa mujer, muy bonita y trompudita Y lo que a mi me gusta es su bonita trompita De un gesto que me hizo yo le puse trompudita De otro gesto que me hizo yo le puse mi chatita Conjugando los dos nombres Si oye más bonito decirle ¿Cómo? Trompichata, trompichata Y con el sabor de la maripa Al ritmo de cumbia Trompichata, trompichata Trompichata, trompichata